Siguiendo la luna Las cosas que dije no tienen sentido No puedo detenerme, ponerme a pensar Siguiendo la luna en su bella invisible La noche seguro que me alcanzará Ves que tu mirada me sea imposible Tan solo es la forma como caminar Vamos mi cariño que todo está bien Esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Vamos mi cariño ya no llores más En boscos yo bajaría el sol O me hundiría en el mar Y eso parece verdad para mí Y eso parece verdad para mí Suena como un crimen eso que me has hecho Deberías ir a parar a la prisión Suena como un crimen que me hayas mentido Y hayas engañado a este corazón Siguiendo la luna en su bella invisible La noche seguro que me alcanzará Son casi las cuatro de la madrugada Ese sol brillaba Ese sol brillaba Y eso parece verdad para mí 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 ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!